Remando en su bote, así va la profesora Nancy en la desembocadura del río San Juan, buscando un lugar donde la señal del celular y de datos le permita enviar las actividades a sus estudiantes en la vereda Isla Mono en el litoral del San Juan. Como ustedes pueden ver, aquí me voy desplazando a Remo a buscar señal para poder enviar las actividades a los niños. No es justo que nuestros niños estén hoy unos sin hacer nada porque no hay conectividad en los pueblos para que ellos puedan recibir las actividades. En este momento me voy y estoy desplazando a la desembocadura del río San Juan, en la comunidad de Choncho Playa, en toda la desembocadura de la playa. Este es el punto donde estudiantes, padres de familia, docentes, nos conectamos o recibimos un poco de la señal de claro. Por favor, le pedimos, señor presidente, que no abandone los sueños de estos estudiantes que como los de las ciudades quieren salir adelante. Les explicamos que nos dote de herramientas tecnológicas para poder tener acceso más fácilmente a las actividades. En este municipio no solo los docentes se las ingenian, también los estudiantes para llegar a tiempo a las clases que pueden ingresar virtualmente. Mi inquietud es pedirle al Ministerio de las TIC y al presidente Iván Duque que por favor nos ayude o nos regale un kiosco vive digital. Ya que por la situación que afronta nuestro país, por la pandemia, nos obliga a estudiar desde casa y no tenemos cómo enviar nuestras tareas o talleres. Y ya que necesitamos, necesitamos que por favor nos ayude. Necesitamos computadores para enviar los trabajos. Ya que en el lugar que tenemos acceso al internet, nos queda muy largo, que quedan dos horas en canoa. Y por esas causas podemos estar en peligro y llegamos muy tarde a las casas. Y hace dos años estuvo el kiosco aquí pero el gobierno lo desactivó. No contamos, no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos nada, no contamos con una educación virtual, no tenemos sala de internet y nuestros hijos no pueden estudiar, no pueden acceder a la educación. Y sabemos que como personas debemos de capacitarnos y queremos como padres que nuestros hijos se capaciten para ser mejores. Pero como no contamos con nada de esas cosas, no podemos nosotros como padres apoyarlos a ello. Sino que en esta hora necesitamos de que el gobierno nos preste atención y que el gobierno mire la necesidad que hay en los campos. Que no piensen solo en las ciudades, sino que también piensen en los campos porque allá es donde realmente se necesita tener una buena educación. Necesitamos acá conectividad para poder salir adelante con nuestros hijos para que sean alguien en el futuro. Y también tenemos un riesgo muy grande porque los profesores se están desplazando en canoa para poder realizar sus actividades. Y eso traen unos libros, unas cosas las cuales se pueden mojar y no se puede hacer nada con eso. Al sur del Chocó, en el corregimiento de Bebedó, en el Medio San Juan, los padres de familia y estudiantes padecen una situación similar. A mí me parece muy grave esta situación porque los talleres me parecen muy difíciles y por falta de internet. Acá hay unas antenas de internet, pero toca comprar pines y no tenemos plata. Y también es mejor que uno tenga sus clases porque allá uno tiene la explicación de los profesores y si uno tiene alguna duda, ellos nos colaboran. El secretario de Educación del Chocó espera reunirse el próximo viernes con la ministra de Educación para buscar salidas al estudiantado y docentes.